Otra vez ha llegado Navidad Ahora escucho los cantos navideños Mucha gente comprando en todas partes Buscando aquel regalo que a su gente les dará Todo el mundo celebra en Navidad Por el niño que ha nacido en el pesebre Aquel niño rodeado de pobreza Y que los reyes vagos sus regalos les dará Feliz Navidad para todos los rincones de la tierra Feliz Navidad Que celebre todo el mundo Navidad Que el amor y la esperanza de los pueblos de la tierra Que celebre todo el mundo Pues llegó la Navidad Todo el mundo recuerda en Navidad A su gente que se ha ido de este mundo Con nostalgia recordamos los momentos De los seres que han partido y que ya nunca volverán Feliz Navidad Feliz Navidad Para todos los rincones de la tierra Feliz Navidad Feliz Navidad Que celebre todo el mundo Que celebre todo el mundo Navidad Que el amor y la esperanza de los pueblos de la tierra Que celebre todo el mundo Pues llegó la Navidad Que el amor y la esperanza de los pueblos de la tierra Que el amor y la esperanza de los pueblos de la tierra Que el amor y la esperanza de los pueblos de la tierra